Hola, esta vez vamos a ver cómo crear bajantes y canaletas en Vectorworks. Tengo este sencillo modelo para demostrar el uso de un plugin gratuito que se llama Downspouts. Este plugin se lo puede descargar de la página de AFDesign, donde tiene un montón de plugins, unos de pago, otros gratuitos, y nosotros vamos a utilizar este que es el plugin Downspouts o bajante. Voy a poner la dirección de la página en la descripción del video. Para comenzar me voy a ir a una vista de planta y voy a seleccionar el plugin y voy a dibujar de dónde a dónde va a ir la bajante. En este caso va a ir de ahí a ahí y tengo el inicio y el fin. Y ya me ha creado la bajante, pero vamos a explicar un poco más cómo funciona. Este plugin tiene varias opciones. Una de las primeras es que podemos controlar el perfil de la bajante, si es circular o es cuadrado, o podemos controlar el diámetro, si queremos que sea más o menos grueso. Y hay tres alturas que hay que tomar en cuenta. La altura 1 es la altura desde la parte de abajo de la bajante hasta donde empieza a ser el giro. Luego tenemos la altura 2, como se ve aquí en el plugin, la altura 2 es esta altura desde este punto hasta este punto de acá. Y por último tenemos la altura 3, que vendría a ser la altura total de la bajante. Entonces con eso creamos. Si vamos modificando estos datos, por ejemplo, quiero que mi altura final sea solamente 50 y que esta otra altura 2 sea 35 y que la altura voy a empezar a modificar cómo se va a ver esta bajante. Además, puedo añadirles cómo va a quedar si en la parte de abajo va a tener un codo para botar el agua y además puedo añadirle los seguros y cada uno está a una altura por defecto que podemos cambiar de 20, 100 y 200. Por ejemplo, este de aquí lo voy a subir un poco a 50 centímetros y este de aquí en el segundo dato lo voy a subir a 150. Ahí tengo los brackets que sujetan la bajante a la pared. Entonces con esto ya he generado una bajante bastante sencilla y obviamente puedo cambiarle el color o la textura dependiendo lo que yo vaya a necesitar. Y ahora vamos a generar una canaleta para nuestra bajante. Me voy a ir a mi capa de cubierta en este caso y voy a acomodar un poco más. Para modificar la distancia entre la pared y la canaleta tengo también esa distancia que es esta de aquí o mejor aún puedo irme a una vista de planta y hacer más pequeña la distancia. Este segundo punto es donde me dice dónde va a terminar la bajante. Entonces aquí voy a generar ahora una canaleta. Me voy a ir a una vista lateral y por ejemplo voy a generar muy rápidamente un rectángulo aquí. En esta altura tengo que bajarla un poco que va a ser 0.45 ahí digamos para que tenga mi canaleta del tamaño. Esta es la base de mi canaleta. Voy a editarla un poco para darle la forma. Puedo darle el perfil que yo quiera. Por ejemplo ahí y vamos a redondearla de aquí a aquí con la herramienta empalmar. Una vez que tengo el perfil voy a hacer una voy a simplemente extruir voy a extruir voy a extruir y le voy a dar un largo no sé de unos 5 metros y la voy a colocar en su posición justo aquí y es esta de aquí la vamos a seguir aquí digamos y está un poco larga o sea que voy a editar con la herramienta transformar esta extrusión para que le llegue de acá a acá y para darle el el acanalado o el agujero completo voy a utilizar la herramienta funda funda sólida y le voy a dar un grosor de un milímetro selecciono la cara de arriba y presiono el botón verde o la tecla enter y ya tengo ahí mi canaleta y mi bajante aquí vamos a modificar esto está en la posición incorrecta ahí ahí tengo mi canaleta y tengo mi bajante lista para trabajar muy bien eso es todo si quieres aprender más de Vectorworks visítame en udemy.com o en la página web resuelvectorworks.com también o escríbeme al correo que aparece en pantalla también puedes buscarnos en Facebook y en Twitter gracias gracias